Hola Fasters ¿Quién está ahí? Tú no eres un faster Bueno ya dejemos la trama Hoy estamos en el canal de Gexpo Yo estoy muy 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 agradecido Que me haya invitado a este canal De este calibre Con tantos videazos buenos La verdad yo muy halagado Aquí también en mi canal tendremos la otra parte Esa es la parte de Gexpo Y la verdad no les quiero hacer spoiler Pero váyanlo a ver Váyanlo a ver Es lo único que les puedo decir Hoy estamos en una mesa Una silla Una silla como de esas que están en las miches Que están en los talleres Bueno mi gato está en la cama Estamos en mi cuarto La luz del sol Todo Y hoy vamos a abrir dos Wallah de cajeta y uno de chocolate Vamos a abrir en total una tira Y en mi canal estarán los otros tres Y el premio de Gexpo Así que muchas gracias por invitarme Todos vayan a darle amor al canal de Gexpo Y si estamos aquí ahorita mismo Ponle ya un like Y vete suscribiendo Que la verdad Traemos videos Nardos Así que vamos a empezar Voy a explicar la situación De por qué estoy usando guantes Y por qué no traigo mis lentes En mi canal Aquí ahorita no les quiero hacer nada de esto Porque estamos con Gexpo Y vamos a empezar pesándolos Listo Porque tengo una teoría Que está muy muy buena Y ya voy a subir video de eso Ok Vamos a empezar a pesarlos Este pesaría 73 gramos Vamos a ver que nos sale Que nos sale Que nos van a salir Pipcaps Estos nos van a salir Pipcaps Pipcaps Aquí nos salieron Vamos Entre comillas Bien con la teoría Vamos a ver ahora Que pesan estos Vamos a abrir unos de chocolate Para hacer revuelo 68 gramos Ay Ay Gallo 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 68 gramos Y Entonces En este nos sale O un Funke O no nos sale nada Vamos a ver que esta vez Si conseguí bola de chocolate Así que vamos a abrirlos Los quería pachurrar Pero creo que no traen aire La suerte de la colaboración Con Gexpo Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Y aquí nos sale Que les dije Un Funke Amigos Esta teoría Está súper comprobadísima Perdón por hacerte Spoiler en tu canal Gexpo Pero tienen que ir a ver Mi video Donde explico esta teoría Y Está muy cañona La verdad Porque así podemos conseguir Lo que nosotros queramos Y ya nos dejaríamos De juegos Y de rodeos Vamos a abrir el siguiente Espero que nos toque Un Pipcaps Que no tenemos Así que Vamos a darle Vamos a ver cuánto pesa 71 gramos Y este También Trae Un Funi Un Funi Estoy seguro Que trae un Funi Trae Pipcaps Entonces Está de 71 A 74 Y si Tendríamos que ver Más a fondo La teoría Vamos a poner Todo esto por aquí Y ahora si Vamos a lo chido Vamos a ver Que nos salió Por acá En estos tres Vamos a quitar Los cuernitos Que si quieres uno Mírate Yo te regalo Uno Suscriptor Tómalo 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 Ah ah Espera No lo puedes morder todavía Dale like a este video Yo te regalo Uno Toma suscriptor Así que vamos a abrir esto Vamos para acá Y vamos a abrir primero Nuestras pickups Acá Los cuentes no me dejan Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos Estos ya los tenemos Lamentablemente Stinky Esta es la chica emo Y este tampoco sé Cómo se llama Yo sé Que les dije Que me gustaba mucho Esta colección Pero No me sé Todos sus nombres Ya se me olvidaron Amigos Yo me acuerdo De los tazos Y todos sus eslogan Acá por acá Estes también Ya lo tenemos Por un demonio Lo que me faltaba Aquí está Privateame O sea No sé No sé Estas frases Estalqueadoras De comentarios De Facebook Predeterminados Han de decir Pero bueno Vamos con los siguientes Y Pasamos con Gexpo Funi Funi Necesitamos El llavero Perdón Perdón Necesitamos El llavero gris El llavero gris O este llavero Los dos nombres Es un nombre Pero los necesitamos Vamos a ver Qué nos sale Sí 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 Ah También me corté el pelo Por si no se habían dado cuenta Ya no soy una palmera A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sí 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 Por aquí lo tienen Por acá está Y cada vez más cerca En la colección La verdad tuvimos mucha suerte Con Gexpo estando aquí Abrimos una tira Uno No nos ha tocado repetido Vamos Con la parte de Gexpo No te pierdas la parte de mi canal Yo te doy mucho las gracias Por ver este video Síguelo viendo Gexpo Besos 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 Y Por el momento Me despido Adiós En mi canal estoy explicando Guantes Lentes Y todo eso También no te lo puedes perder Así que Vale Vamos para allá Y llegando a mi parte La verdad es que estuvo buenísimo La parte de DanFast Porque le pudieron salir caps Y Funcase Utilizando su técnica De poderlos pesar Esa es una increíble técnica Que si tú tienes una báscula En tu casa La podrías estar utilizando Vean Como él ya abrió tres De vainilla Cajeta Y chocolate Nosotros también Estaremos abriendo Los respectivos tres La neta está bien curada Hacer este tipo de colaboraciones Y si te gustaría ver Más colaboraciones Poco a poco Suscríbete en la parte de acá abajo Que en verdad esto me ayuda muchísimo A seguir teniendo Más videos como este Así que ¿Por qué no? A ver Él empezó con unos Andrum O sea Acabo de ver el video Y ya se me olvidó Pero creo que empezó Con unos Walazabor Cajeta No sé mal no recuerdo Así que Vamos a empezar con unos Walazabor Cajeta Y de volada Aquí se siente Lo que tiene adentro Yo no voy a decir Bueno sí voy a decir Contiene un Funkei aquí adentro Bueno Al menos eso creo Sentir Aunque hay veces Es que te puede salir doble Vamos a ver Que contiene estos primeros Walazorpresa Vamos 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 Crucen los dedos Para que sea algo bueno Y en efecto Ahí tenemos el primero Que es un Funkei Vamos a vestirlos todos Para ver que diseño Puede salir En esta ocasión Vean Este es el Funkei que nos salió A la vista No me había dado cuenta Del enfoque de la cámara Lo voy a hacer un poquito Más para acá Este fue el Funkei que nos Oigan Como que el plástico Está más delgadito Está como más largo Que curioso Habrán cambiado los diseños De los anteriores A los nuevos Porque si me parece Un poquito más delgado Vamos a ver Que nuevo diseño Nos puede salir En esta ocasión Oh nos salió A Rub Se imaginan que nos hubiera salido Exactamente el mismo Que Danfaz Hubiera estado bastante épico Vean aquí Con sus dientazos Blancos Sus ojos azules Los cuernitos Rojos Sobresaliendo por su Su gorro Bastante bonito Este llavero Que nos salió Y eso que ya sabíamos Que nos iba a salir Un llavero Así que por qué no Vamos ahora con unos Por qué no Unos buenos Voila Sabor Chocolate Ah Y para los que se están preguntando Los que no conocían Este canal de Danfaz Es que la verdad Se los recomiendo Sinceramente Su contenido Es bastante bueno Que digo bastante Es muy bueno Ya que tiene una edición Bastante avanzada Me atrevería a decir Porque a su corta edad Ya domina bastante bien El Photoshop Y eso la verdad Es de que Le da muchísimos puntos A su canal Y si lo estoy recomendando Es porque en verdad Me gusta su contenido Vamos a abrir Los próximos Voila Sabor chocolate Y vean Ah canijo Es un ¿Qué? No me lo esperaba Esto eh Según yo Ah canijo No será doble Que curioso Vean a ver Vean Ahí salió El segundo De la noche Vamos a ver Se imaginan Que sea el mismo diseño O que sea El diseño Que le salió A Danfaz A ver Crucen los dedos Para que sea Algo nuevo Ah Algo que les quería decir Estoy casi seguro Gente Que cuando salió Danfaz Al principio Se confundieron ¿Verdad? Ando a haber pensado De que A la torre Ya por fin mostró Su cara Pero recuerden Cuando lleguemos A los 100 mil Suscriptores Que yo sé Que si se puede Estamos Pero Estamos avanzando Muy bien Y si sigue La métrica De esa manera Con tu apoyo Estoy seguro Que llegaremos A los 100 mil Suscriptores Y como no Mostraré ahí Si mi cara Coméntame en la parte De acá abajo Si al principio Del video Creíste que A la vista A lo mejor Ya por fin Mostró su cara Pero cuando ya Escuchan la voz Como que algo No encaja aquí Vamos La verdad es que Me dio bastante risa Agarré bastante cura Porque dije A lo mejor Y pues causa ese efecto Pero ya veremos Ustedes me lo Me lo dirán Me lo confirmarán Ya me lo confirmo Así que vamos a ver Que oh Vean El emur Más famoso Superando al de los Pimbuinos de Madagascar Aquí tenemos A Lenny Con su curi Color azul Sus ocasos Azules Y está bastante bonito Este diseño Sus dientazos amarillos El no utilizo colgate Estoy si utilizo colgate Vean A comparación de Ruf Vamos ahora Con unos Voila Sabor vainilla Para ver Que nuevos diseños Me pueden salir Crucen los dedos Para que sea Algo bueno Hasta los voy A explotar Para que salga Ah pero estos No tienen como mucho aire Ah Me explotaron la cara Recio Me explotaron la cara Despacito Vamos ahora Con estos Voila Sabor Vaililla Crucen los dedos Para que sean diseños Buenos A ver Vamos a ver Que nuevos diseños Me intriga bastante Que estos Voila Están como de un color Más tiernito O sea como más amarillo Vaya Ah que mentira Será que en este video Por primera vez Nos salieron Tres funkeys No puede ser A ver A ver A ver Oh vean Ya cayó Aquí lo podemos observar Y si Parece Parece Que nos salieron Puros funkeys Que sea diseño diferente Ya nos salieron Estos dos Tanto Ruf Como Lenny Así que vamos a ver Que contiene este último Empaquecito Crucen los dedos Para que sea Diseño diferente Vamos a ver A lo visto Se le pegó a la cámara Ingetus Se rompió de acá abajo No lo voy a poder abrir Fácil No si se puede Si se puede Uh ahí está Oh vean Nos volvió a salir Ruf La neta Yo no me No me gusta Quedarme así Con ese saborcito De boca Así que Voy a ir por otros Voila Para ver que diseños Nos puede salir Ya sea Pinky Toys O Caps Vamos de volada Vamos de volada Al Oxxo Vamos corriendo al Oxxo A la esquina Vean Ya fui por otros Voila Sorpresa De volada A ver que nuevos diseños Me pueden salir Solo por eso Te tienes que suscribir En la parte de acá abajo Por todo el sacrificio De hacer este tipo de videos Y como no voy a traerlos Día con día Vamos a ver Que diseño Me puede salir En estos Voila De chocolate Crucen los dedos Para que ya no sea Otro llaverito Aunque no está mal Pero quiero ya Que sea un diseño Diferente Oh Ya se puede asomar Algo por ahí Si es diferente Vamos a vaciarlos Todos por aquí A lo visto Ya salió ¿Qué pedo desapareció? Ah está aquí Creía que se había ido Por debajo de la mesa O algo así Vean Nos salió Un sobrecito De Pix A la vista Vean esto No me había dado cuenta Vean como se quedó El sobrecito aquí Y eso no fue planeado Quien sabe Desde cuando estará así Vean Que raro No me había percatado Vamos a ver Que contiene Este sobrecito De Pixcaps Al final del video Te mostraré Todos los diseños Que me salieron Vamos a ver Que nuevos diseños Uy Creía que eran De los Oh si Este sobrecito Era el que me Era el que quería Que me volviera a salir Porque es el Que menos tengo Que curada Que suerte Estamos teniendo En este video El número 30 Rub Dímelo En la cara En la face Con sus audífonos Rojos Los gamers Como no Nomás le faltan Las luces light Acá para que sea gamer Como no También a Nudes Que yo antes Creo que lo confundía Por Stan Pero no Aquí está el colmiño Y gracias a ti Que me estás viendo Supe que era Nudes Te clavé El visto Número 16 Ya van 2 Y el tercero Rub El número 2 Este Este trío Por decirlo de alguna manera Que me hizo falta Por mucho tiempo Eres mi reto Eres mi nieto Creía que decía Aquí también Aquí está Rub Con la juri roja Los cuernitos Atravesando su gorro Bastante épicos Estos tres diseños Pero como no Ahora te quiero enseñar Todos los diseños Nuevos que me salieron Vean Los voy a poner por aquí Todos absolutamente Y voy a sacar El celular del tripié Para poderlos apreciar Mucho mejor Vean Estos fueron los caps Nos salieron 2 Ruf Y también Nos salió El Lemur Que le gana El de los primuros De Madagascar A Lenny Como no Así que ya sabes Si te encantó Este video Y bueno Antes de terminar La verdad Te quería agradecer mucho De todo corazón Por haberme asustado Esta colaboración La verdad es que Me gustó muchísimo Grabarlo O sea Agarra oscura Te diviertes Que es lo principal Que fue creado Youtube Siempre Buena vibra Ya saben gente Así que ya sabes Ahora si Si te encanta este video Suscríbete a la parte De aquí abajo Que esto en verdad Me ayuda muchísimo Y seguir traiendo Más videos Como este Yo me despido Por los zapatos Nos vemos en el próximo video Adiós Suscríbete a los Si te encantó Gracias.